¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Pone! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Vive! ¡No te canso! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Pero canta, baila, ríe! ¡Para que no se te olvide! ¡Esta noche vamos a cumbar! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Vive! ¡No te canso! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Pero canta, baila, ríe! ¡Para que no se te olvide! ¡Esta noche vamos a cumbar! ¡Anímate, llénate de valor! Mi cuerpo sediento está de calor Entrega tu ritmo y saca de ti lo mejor Quiero verte brillando de sudor Anímate y llénate de valor Mi cuerpo sediento está de calor Entrega tu ritmo y saca de ti lo mejor Quiero verte brillando de sudor Camina No te vayas te lo digo Que esta noche es especial Sigue aquí conmigo Porque no hay motivo Para escapar Vamos, anda, vive No te canses, dale, sigue Pero canta, baila, ríes Para que no se te olvide Que esta noche vamos a combar Vamos, anda, vive No te canses, dale, sigue Pero canta, baila, ríes Para que no se te olvide Que esta noche vamos a combar Un sal 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 ¡Gracias! ¡Gracias!